Hola mi gente linda de YouTube, ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente. Hoy le vamos a hablar del extraordinario caso que sucedió en Bolivia. Y se trataría de un granjero, el cual junto a su ganado, ha estado siendo asolado por la presencia de unos ovnis. Tanto ha sido el asedio de estos objetos a este granjero, que hasta la televisión del propio país tuvo que hacerse presente en dicho lugar para corroborar los hechos. Quédate con nosotros para que veas el programa que hemos preparado para ti. Según el granjero Freddy Rodríguez, estas luces provienen de naves extraterrestres. La finca del señor Freddy Rodríguez se encuentra en una zona rural a 27 kilómetros de la sede del municipio Ascensión de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. El dueño de esta hacienda recibió a un equipo periodístico de la televisión y dijo que durante las noches, en los últimos seis meses, él y sus empleados vienen observando como esas naves han descendido sobre su ganado, lo suficientemente cerca para iluminarlos en la oscuridad. En un recorrido por la propiedad durante la noche junto al equipo periodístico, Rodríguez comentó que la presencia del fenómeno asusta al ganado que comienza a correr por todo el campo. Dice el entrevistado que estas naves han descendido, pero que estos seres vienen en sol de paz, ya que ninguno les ha hecho daño. Uno de los empleados expresó mucho miedo por lo ocurrido. Dijo que era normal ver a los objetos aterrizar, también sobrevolando el campo y asustando al ganado, y luego siguiendo un rumbo desconocido. El señor Rodríguez está completamente seguro que estas luces son algo más que simplemente orbes. Él dice que los ha observado volando sobre su rancho, desde el anochecer hasta el amanecer. En algunas ocasiones descendiendo hasta el suelo y flotando directamente sobre el ganado. Bueno, realmente tenemos algunas inquietudes. Por ejemplo, si no son drones, ¿qué es? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Por qué aterrorizan al ganado? Gracias por tu comentario. Gracias por suscribirte aquí debajo. Siempre, siempre, tu amigo. Ya lo sabes, dilo conmigo. Del cotorro. Gracias por ver el video.